Hola, hola mi gente linda de Esencia Cultural. Yo soy Tamariz Lizón y esta es la Nota de la Semana. En la ciudad de La Paz existe una calle llena de leyendas y misterios. Estamos hablando nada más y nada menos que de la calle Jaén. Los balcones que sobresalen, los colores alegres que resaltan y los faroles que alumbran cuando la luz se va, la hacen una calle completamente impresionante, que aguarda historias y leyendas terroríficas, mitos, cuentos y mucho misterio. Acompáñenme. Con apenas 100 metros de longitud, la calle Jaén conecta con zonas de Indauro y Sucre, plenamente céntricas y coloridas. Pero es cierto que cuando cae la noche, la gente rodea la calle Jaén, por el miedo de las historias que cuentan y las leyendas que existen en este lugar. Cuando el país todavía era una colonia española, allá en el siglo XVI se construyó esta calle peatonal, con empedrado tradicional y piedras pequeñas de colores. Si en el día es un lugar muy pintoresco, pese a que la sangre que se derramó por parte de dos combatientes y los héroes nacionales que ahí vivían, como Pedro Domingo Murillo y Apolinar Jaén. Entre las primeras y más importantes leyendas de la calle Jaén, está la leyenda de la viuda descalza. ¿Has oído de ella? Si tu respuesta es no, pues ponte cómodo y atento que aquí viene. Un vecino que caminaba no hace mucho tiempo por la calle Sucre, decidió tomar la famosa calle Jaén para seguir subiendo hacia su casa. Entonces se topó con una hermosísima mujer con un vestido tradicional ancho y pomposo y pensó, seguramente está yendo a una fiesta de disfraces, pero eso es lo que él pensó. Pero al percatarse y al acercarse a la mujer, se dio de cuenta que ella no tenía pies y flotaba como un fantasma. Entonces ella le dijo que era una viuda y que en esta calle no cruzaba un hombre solo y peor si era soltero. Y ella le ofreció su mano y si él le cedía a tomarla ya no habría vuelta atrás, desaparecería. A menudo se encontraban a estos hombres ensangrentados en otra parte de la ciudad, sin ni siquiera saber cómo es que llegaron a él. Muchos aseguran que estos hombres fueron víctimas de la viuda descalza. Muchos dicen que tienen miedo al pasear por esa calle, cierto es que se siente un poco pesado en el ambiente y dicen que cuando suben la calle Jaén por la noche, a veces se desaparece un hombre y empiezan a conversar de temas anticuados, de batallas olvidadas. Muchos dicen que han visto el alma de Pedro Domingo Murillo, antiguos desidentes de la calle Jaén, intentando establecer conversación con los transeúntes, después desaparece. También se ha escuchado gemidos y gritos a altas horas de la noche y también cadenas de esclavos y golpes de puerta pidiendo socorro. Desde ahí se colocó una cruz verde al inicio de la calle Jaén para hacer descansar esas apariciones. Pero también dicen que en realidad la cruz verde se puso para liberar a los hombres de la viuda descalza. Los ruidos se siguen escuchando hasta hoy en día y los condenados están presentes en la memoria popular actualmente, a pesar de que los vecinos del siglo XVIII colocaran una cruz verde. La calle más emblemática de la ciudad de La Paz, un patrimonio paseño, la Apolinar Jaén. No me despido sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Tamaris Lizón, conmigo hasta otra oportunidad. La calle más emblemática de la ciudad de La Paz, un patrimonio de la ciudad de La Paz, un patrimonio de la ciudad de La Paz, un patrimonio de la ciudad de La Paz.